Abandonó Torre Ejecutiva por el día de hoy. Me refiero a Nicolás González que nos brinda información en esta oportunidad desde la Fiscalía. Nico, bienvenido, buenas noches. Hola Rosario, un saludo para todos. Bueno, a ver, según la información que podemos manejar en este momento, acaba de terminar la audiencia del fiscal Gilberto Rodríguez. Estamos hablando del fiscal de delitos complejos con el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo, a propósito de lo que es el acuerdo y la concesión precisamente de la Tribunal, de la terminal especializada en contenedores del puerto de Montevideo, en esa concesión que precisamente en el acuerdo que hizo el gobierno uruguayo con la empresa belga Catorna Cí, era hasta el 2081. Acabamos de ver cómo recién salieron los abogados precisamente que hoy acompañaron a Curbelo aquí, a la Fiscalía General, en la calle Cerrito, en la ciudad vieja de Montevideo. Un dato a tener en cuenta, hoy cuando ingresó Curbelo a este recinto para declarar, hizo declaraciones públicas. En su momento ya se conocía, mediante los colegas de Montevideo Noticias de TV Ciudad, el documento en el cual el propio Curbelo terminaba afirmando de que no era necesario el asesoramiento por parte del directorio de la Administración Nacional de Puertos a propósito de firmar o no este acuerdo con esta empresa belga por parte del gobierno uruguayo. Fue el propio Curbelo el que, de alguna forma a título personal, asesoró al Poder Ejecutivo, al gobierno nacional, a poder seguir adelante con este acuerdo con la empresa belga Catón Nací, sin que haya esto sido analizado por el directorio. Hoy cuando llegó aquí, cuando ingresó a hacer sus declaraciones, en esta segunda jornada de declaraciones como indagados para varias autoridades del gobierno, porque ayer ya estuvo el secretario, el pro secretario de Presidencia de la República, Rodrigo Ferrés, y también el hoy ministro del Interior, pero ex ministro de Transporte, en su momento Luis Alberto Heber. También estuvo Juan José Ulaizola en la mañana. Bueno, hoy cuando llegó, Curbelo dijo que no le constaba ese documento y que en realidad lo tenía que ver. Vamos a compartir las declaraciones que hacía ante los medios que estábamos ubicados aquí, ante nuestro compañero Bruno Barreto, que ayer también presentaba en la edición central algunas novedades de lo que había sido la primera jornada de declaraciones de los indagados y en este caso lo que está ocurriendo en esta segunda jornada. Acá está lo que decía Curbelo y después esta situación que se da con este documento, que repito, los colegas de Montevideo Noticias lo hicieron público, y en el cual queda constancia de que el propio Curbelo firmó ese documento en el cual él mismo asesoró al gobierno sin que esto haya pasado por el directorio de la Administración Nacional de Puertos. Fue un muy buen acuerdo, un muy buen acuerdo que ha normalizado la actividad en el puerto de Montevideo y que esa normalización o ese ordenamiento ha generado que en el año 2021 hayamos tenido récord de actividad en cuanto a movimiento de contenedores. En este primer semestre del 2022 ha seguido aumentando un 10% más del primer semestre del 2021, así que la realidad indica que, reitero, este reordenamiento de la actividad portuaria a partir del acuerdo celebrado va en la línea correcta de lo que nosotros pretendemos para que se desarrolle el puerto de Montevideo como un hub logístico y como el centro de cargas de la región y que de Montevideo salgan al mundo en barcos de mayor porte, en barcos de mayor calado. Y para eso, obviamente, que se necesitan obras de infraestructura como las obras que se van a llevar adelante en Catolnán. La abogada anunciante habla de que no pasó por el directorio el análisis de la situación. ¿Es así? ¿Pasó por el directorio o no? Eso ya fue analizado. Para mí es muy claro el asesoramiento no vinculante, no debía por qué pasar por directorio. ¿Por qué no? Porque entendemos o entendimos en su momento que los servicios, es decir, tanto jurídica como el departamento comercial, hicieron sus informes y nosotros luego elevamos a quien nos solicitó que fue el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ese fue el motivo, un motivo estrictamente jurídico. Si hubiese correspondido, obviamente que lo hubiéramos pasado por directorio. ¿Se consta que hay un documento, una carta que fue presentada ayer a Ferreria y a Jeber donde supuestamente usted señala que debería haber pasado por el directorio? No, no me consta esa carta. Ahora veremos de qué se trata. No obstante, pese a estas declaraciones, fuentes de la causa indicaron que el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, y el ministro de Transporte de ese entonces, Luis Alberto Jeber, se mostraron sorprendidos en su comparecencia ante Fiscalía al tomar conocimiento de una nota firmada por el presidente de la ANP, Juan Curbelo, en la que se habla de cierto asesoramiento del directorio. La nota firmada por Curbelo, a la que accedió BTV Noticias, hace mención a que es potestad del directorio de la ANP el asesoramiento previo a la firma del acuerdo entre el Estado y la empresa belga. De hecho, a propósito de ese documento que recién Martín Ribeiro lo comentaba allí en el tape, ayer cuando se lo consulta a Rodrigo Ferrés en la comparecencia frente al fiscal Gilberto Rodríguez, dijo que en ningún momento conoció la existencia precisamente de ese documento y que en realidad eso se lo tenían que consultar a Curbelo. La novedad, Miguel y Rosario a esta hora, es que se acaba de retirar Juan Curbelo hace algunos minutos aquí de Fiscalía. No lo hizo por la puerta principal, en donde lógicamente estamos ubicados todos los medios, aquí en la esquina de Misiones y Cerrito. Se acaban de ir recién los abogados y dijeron que públicamente no va a haber declaraciones de Juan Curbelo por estas horas, mientras obviamente continúa todo lo que tiene que ver este proceso de investigación por parte de la Fiscalía después de la denuncia que hizo el frenteado. Nico, hoy hablaron dos de los senadores más notorios de la oposición y del oficialismo, del oficialismo y de la oposición. Uno de los frenteamplistas denunciantes y una de las figuras más notorias, más vinculadas al oficialismo. ¿Quiénes son y qué dijeron concretamente? Bueno, sí, hablamos con Jorge Gandini del Partido Nacional. El senador del Partido Nacional dijo que obviamente defendió de alguna forma lo que es este acuerdo entre el gobierno y la empresa belga que atorna así con esta concesión hasta el 2081. Dijo que aquí no existe ninguna ilegalidad. Y lo que sí hubo ilegalidades fue durante el proceso del 2008 cuando el gobierno del Frente Amplio de Tabaré Vázquez en aquella oportunidad había llamado a licitación para la concesión precisamente de la terminal de contenedores en el puerto de Montevideo. Montecón había presentado en esa oportunidad dos ofertas distintas. Una directamente con su nombre, otra con otra empresa que en realidad pertenecía también a Montecón. Hace todo una historia o un recuerdo, una reseña de lo que fue ocurriendo en aquel año 2008. Y lo que dice es que en realidad lo que estaba claro es que Montecón tenía un acuerdo con el gobierno del Frente Amplio en aquella época. Escuchemos lo que decía Gandini. En el año 2008 el puerto hizo una licitación por piso en áreas públicas. Montecón se presentó y presentó dos sobres con dos precios bien diferentes. Eso ocasionó que se descalificara Montecón. Ganó una. Pasó un año para que el puerto tomara una decisión. En ese año Montecón usó esas áreas que se habían licitado en su provecho con un precio muy bajo. Al año el puerto decidió declarar nula la licitación y le adjudicó por tres meses un permiso precario a Montecón para que operara en esas áreas de las que había sido descalificada por un intento de fraude. Estaba arreglado con el gobierno. Eso ocasionó un juicio por el daño económico ocasionado y el lucro cesante. Esos son los 1.500 millones de dólares con los que nos encontramos nosotros. Charles Carrera tiene que responder de eso. No agraviar y descalificar y poner el grito en otro lado. Que hable de eso. Y va a tener que responder políticamente y judicialmente. Y Charles Carrera respondió de alguna forma sobre esa situación. Lo consultábamos precisamente porque unos minutos después de hablar con Jorge Gandini fuimos a su despacho para consultarlo a propósito de lo que había dicho el senador nacionalista de lo que ocurrió en el 2008 en el pasado con Montecón. Charles Carrera va a responder sobre eso inicialmente y después se va a referir a lo que precisamente entiende el Frente Amplio. Y de hecho es uno de los miembros denunciantes dentro de la denuncia que hace la oposición de lo que ha ocurrido con este acuerdo entre el gobierno y la empresa belga Catonací. La empresa Montecón no tiene nada que ver con el Frente Amplio. Sus representantes son todas personas vinculadas al partido nacional. Que eso quedó claro. La empresa Montecón desarrolló sus tareas de acuerdo al derecho vigente. En el Uruguay, antes del 1 de marzo del 2020, existía una ley que es la ley de puertos que establecía el régimen de libre competencia. Es decir, que existía competencia entre el muelle especializado y el muelle público. Y existía libertad del usuario. El usuario tenía la libertad de elegir el servicio que más le servía a sus intereses. Hoy en el Uruguay existe un monopolio, existe una preferencia a favor de esta empresa que maneja el principal negocio del puerto Montecón, que es el manejo de contenedores. Se le dio en forma totalmente arbitraria un negocio multimillonario que nuestros economistas han dicho que es más de 2.000 millones de dólares. Eso se le dio en forma administrativa. Y además un monopolio desregulado. Y eso le preocupa a los exportadores y a los importadores. Es decir, nosotros constantemente estamos recibiendo inquietudes de los importadores y los exportadores porque es un monopolio desregulado. Es decir, las facultades que antes tenía la Administración Nacional de Puertos para regular los precios, hoy no los tiene. ¿Y qué aportes hizo hoy el ministro Luis Alberto Geber, ex ministro de Transporte y Obras Públicas, Nico, durante su comparecencia? Ayer estuvo Geber, ¿no? Ayer estuvo aquí durante una hora 45 aproximadamente frente a Gilberto Rodríguez, el fiscal de la causa, el fiscal de delitos complejos. A ver, Geber ayer dijo muy poco cuando salió, también cuando ingresó, dijo que venía a defender este acuerdo entre el gobierno y la empresa. O sea, hoy también en base se refirió a lo mismo. Y lo que dijo es que en realidad aquí también hay un juego político de parte del Frente Amplio. Lo que no pudo hacer a nivel político o a nivel de elecciones o de referéndum es lo que plantea ahora con esta denuncia. Para mí es un gran acuerdo nacional en donde se ha generado la mayor inversión que en la historia del puerto, en toda la historia de que el puerto existe, no ha habido una inversión del volumen que se va a ver. 450 millones de dólares, que hemos ya cobrado 20 millones que hemos invertido en la infraestructura del puerto, que bajamos las tarifas y que no tenemos un juicio. Yo no sé cuál es el inconveniente. Y no hay monopolio por parte de la empresa, hay una preferencia como todas las terminales del mundo lo hacen. Entonces, por lo tanto, estaremos y nos someteremos a lo que dictamine la justicia, en este caso el señor fiscal que nos atendió muy bien y que nos dejó esplayarnos y explicarnos de cuáles eran los móviles nacionales y sobre todo humanos, porque esto genera mucho trabajo y geopolíticos que llevaron a tomar esta decisión que era y es muy necesaria para el país. ¿Por qué entiende usted que terminó en fiscalía declarando por esto entonces? Porque se judicializa la política. Se perdió en el Parlamento y la única alternativa que hay es llevarlo a la justicia. Cuando se pierde en el Parlamento, se pierde en el Parlamento. Acá se ha inventado, no sé cuál es el delito. El delito es haber arreglado, haber hecho un buen negocio para el país y para el puerto. Lo que dijo ayer el prosecretario de Presidencia, creo que es mucho más claro. Quizás quienes llevaron esta denuncia deberían explicar porque irregularmente, ilegalmente, durante 10 años actuó una empresa con permisos que eran ilegales para hacer una terminal de portuaria. Bien, algunas puntualizaciones para finalizar ya Miguel y Rosario este contacto. Lo primero, bueno, reiterarles, se fue sin hacer declaraciones entonces Curbelo de aquí, de la Fiscalía. Los abogados dijeron que por el momento no van a hacer declaraciones públicas y que tampoco seguramente lo va a hacer el presidente de la Administración Nacional de Puerto. Lo otro, la Fiscalía en principio no tiene previsto ninguna nueva declaración o ningún nuevo convocado a declarar de forma de indagado como sí lo hicieron tanto Ferré, Gebre, Olayzolo o el propio Curbelo durante estas últimas 48 horas. Pero obviamente igual Gilberto Rodríguez va a seguir con la investigación de la causa. Un dato a tener en cuenta, todas las autoridades, tanto Ferréz, el propio Gebre y el propio Olayzola declararon en el entorno de una hora y media aproximadamente frente a Gilberto Rodríguez. No fue el caso de Curbelo. Ingresó pasada la hora 14 y se fue unos minutos antes de la 19. Aproximadamente cuatro horas de declaración, evidentemente con ese documento que hoy se hizo público, que accedió también BTV Noticias, que recién comentábamos y que de alguna forma también puede llevar a la interpretación de una parte de la cual también el Frente Amplio presenta en su denuncia. La posibilidad de abuso de funciones o también de falsificación ideológica. Por las averiguaciones que hemos podido hacer a lo largo de estas últimas horas, evidentemente ahora esta causa, esta investigación por parte de la Fiscalía se puede terminar encaminando hacia ese lado. Vamos a ver qué ocurre en las próximas horas. Presentó Laboratorios Microzules, el mayor exportador uruguayo de productos agroveterinarios. Presente en más de 60 países. Laboratorios Microzules, la confianza se conquista con calidad certificada.